Este lugar que vamos se llama Christmas in Boston Navidad en Boston Y le estaba preguntando de qué color Él quiere nuestro bolito de Navidad Bueno, y ahora estamos a tomar unos peones buenos Porque si no, no voy a ser el que voy a escudir Sephora Ahí va nuestro carrito Con todas nuestras cositas Para poder armar el bolito Hola YouTube, bienvenidos al Mundo de Camila Y ya estamos en el segundo día Esperando la Navidad Vamos a ver qué nos trajo el apolo ¡Mmm! Está más pelado que el gallo de morón Que se quedó sin una pluma Pero bueno, hoy vamos a buscar toda, toda la decoración Y lo vamos a decorar juntos Así que estoy súper mega emocionada ¡Ah! Y ya tú me estás siguiendo en mis redes sociales ¿Cómo están? Instagram, Facebook y Twitter Oye, yo tengo de todo Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre, corre a mí me voy a seguirme Que todos los días les subo un videíto, un fotito, un historial Algo para que no me extrañen tanto ¡Mua! Y aquí ya vamos en el carrito En camino Este lugar que vamos se llama Christmas in Boston Navidad en Boston Yo espero encontrarme muchas, muchas cositas Ahora mismo yo estaba platicando con Puchi Y le estaba preguntando de qué color él quiere nuestro bolito de Navidad Yo le dije que yo lo quería rosado Puchi, ¿de qué color tú lo quieres? El rosado está bien Díganme si Puchi no se porta súper bien Súper emocionada por llegar Y también tengo hambre Así que yo creo que después de la comprita Nos vamos a ir a comer alguito Y después es que vamos a decorar Decidimos venir a comer primero Porque yo no iba a llegar a la tienda Miren, me están haciendo una pizza ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Uy! Miren, la pizza la venían haciendo desde allá Y yo iba escogiendo todo, 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 todo Y ahora al horno Señores, la verdad que yo no sé aguantar hambre Bueno, ya llegó nuestra pizza Más o menos, miren ahí, miren Este lado de acá es hawaiana Fue lo que Puchi pidió Tiene piña y bacon Y al otro lado, que es el mío Tiene aceitunas negras que me encantan Cebollita, tomate Y creo que también me cae un poquitico de bacon Bueno, no importa Me tocará comerme el bacon también Aquí estoy esperando a Puchi Porque fue a parquear Aquí en Boston es súper, súper difícil el parqueo, mis amores Y aquí atrás fue que comimos Y bueno, yo creo que fue más bien como un snack Sí, porque yo no me súper que llené Tampoco era que me quería súper que llenar de pizzas Miren qué lindo voy Me parece que estoy en Inglaterra Yo creo que por eso a Boston le llaman Nueva Inglaterra Puchi, ¿tú sabes a dónde vamos? No Puchi está perdido Bueno, y ahora se me va haciendo un peón bueno Porque si no, no voy a hacer un peón Cueco Este cerdito está muy chiquito Mi amor, pero esto está caro cantidad Cada cosita de cajo está 15 dólares Yo creo que mejor compramos como los más bonitos rosados aquí Y después nos vamos a otra tienda y compramos como las rosadas ¿No? Eso tiene sentido para mí Para los que no saben, el cerdito es mi animal favorito Esta vale 25 pesos Bueno, 25 dólares En la cosita que vamos a hacer personalizada vamos a poner Cami, Puchi y Cami, López Miren, para allá también tienen la bandera de los países Ahora mismo, comer para abajo, si ves la bandera de tu país Ya les estoy viendo Rosado Tampoco ya me estiego el tren Traerme todo lo que te pedí Haz acceso Y llegamos a la segunda planta donde hay más cosas rosadas Así que no, empiecen a elegir ahí Coméntenme de abajo a todos los que les gustan Oye, esto vale que me sea dólares Bueno, terminamos en esta tienda Y en esta tienda, como ellos tienen como bolitas muy, muy específicas Pues decidimos comprar las bolitas así, como más especiales Pero ahora nos vamos a otra tienda a comprar las luces A comprar esas bolas grandotas Y todo ese tipo de cosas que vamos a necesitar Así que sigan ustedes ahí Pero creo que voy a hacer una paradita técnica allá atrás en Sephora Porque me hacen falta varias cositas que no tengo ¡Sephora! ¿Cuántos de ustedes también son amantes de Sephora? Esta paradita aquí en Sephora es como que muy, muy necesaria Porque de verdad me siguen faltan varias cositas que se me habían acabado ya Desde que llegué a Boston yo siento que mi cara ha cambiado cantidad Se reseca muchísimo O sea, casi que tengo que usar el doble de los productos que usaba antes Bueno, ya llegamos a Target A mí me encanta Target Pucha, me gusta Target En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Bueno, y parece que hemos llegado un poco tarde Miren cómo está esto Más pelado que el gallo morón Pero bueno, estas eran las pelotas que necesitábamos Ya las tenemos aquí Con un poquitico más de dormir Miren cómo se va nuestro carrito de Target Ahí va nuestro carrito con todas nuestras cositas Para poder armar el arbolito Y ya estamos en casita Y miren, ahí está nuestro arbolito pelado Y aquí están todas nuestras cositas Así que vamos a empezar aquí en materia Primero vamos a poner las luces Bueno, vamos a empezar con las luces Y aquí me tiene que ayudar Puchi Puchi, vamos a empezar con las luces Puchi, vamos a empezar con las luces Como nos van viendo Todavía nos falta una hilera más De estas que están por aquí Y bueno, ahora sí Después de eso Vamos a poner las horas grandes Música 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 Mis amores y ahora sí Con el último adorno que vamos a colgar El arbolito Vamos a terminar este video Que me ha encantado que hayan estado aquí conmigo Y miren qué especial Pero especial, especial, especial Es este adorno Así mismo mis amores Cada uno de mis Camilovers Va a estar en este arbolito Con este nombrecito Así que ahora mismo, ahora mismo Ustedes son lo más especial de este arbolito Sí, tú que me ves todos los días Cada vez que subo un video Los quiero Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado Por el lado no Música 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 Música